super buena Seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same, as they were a year ago But I'll be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I strive just to say I'm alright And for the first time, come on We're going to start pulling the mangueritas There it is, now we're going to hook it up Now we're going to hook it up I'm going to hook it up now It's going to be double We're going to hook it up now es simple es simple, doblete y doblete tenemos que grabar patito eso tu querías un amber ya después me va a contar como le hagan estos hablan idéntico a las cubretas amigos que chiste esto es como pescar cubretas amigos qué chiste más bueno acuérdate de la sobrelangra está el lado de acá bájate para la banda bájate para qué onda para poder firmar y de paso mira pusiste el cuidado, cuidado la borra pero pusiste muy abajo mirenlo ahí miren amigos ahí está vamos a soltar la temporada está cerrada así que hay que soltarlos amigos ahí se va bueno voy a pegar quién va a pegar primero Ariel o yo vamos a ver nos estamos dejando bajar bastante ya llegó casi al fondo yo creo ahí vamos ahí está ahí está amigos cuando lo iba a clavar soltó amigos ahí está un bombe enganchado ahí está ahora sí enganche ahora sí clave amigos aquí estamos aquí estamos hoy lo suelto que no va a poder ni caminar ni caminar va a poder ese hombre yo voy a recoger el muy abajo a ver si tengo suelto fíjate que pie lo suelto si nos quedamos aquí este está más grande que el otro este está más grande que el otro música 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 maestro jugando la gota gorda jugando la gota gorda aquí voy a seguir en lo mío y ahorita lo vengo a ver porque esto es palazco ariel no ariel se ríe amigos ahora sí vamos a apretar un poquito ya lo mareamos está saliendo para afuera para arriba pero bueno con esa bomba no se tiene un tiburón si cogemos un tiburón con esa bomba ya podemos decir que somos no sé hemeyweb 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 todavía estamos aquí amigos ya he tirado tres veces la mía ya veo color veo color y es más que a mí me parece esta barracuda o es un ambella no sé ni qué caramba o dos ambella dos en uno nada una barracuda una barracuda una barracuda una barracuda una buena barracuda una barracuda pero buena ya yo estoy confundido amigos me pareciera hasta un kingfish mira como le digo es una barracuda es un jack es un ambella y al lado viene otro también no sé si se puede aparecer acá hay otro abajo no lo que está abajo del cual y una picuba una barracuda aquí estamos como que lo engancha también ahora tírales ahí viene ya sabes por dónde subirlo este sí es grande este sí está heavy cuidado miren eso cuidado ahí está cuidado ahí está cuidado tenemos ¿cuánto tú crees Ariel? unas 40 libras 40 libras por abajo las 40 libras pero sí está pegado hermoso vamos a soltarlo amigos ahí se va sigamos a ver amigos con las mangueritas de barracuda rectifica las mangueritas de barracuda que inventó barracuda pero las hice yo Ariel dijo que iba a pegar y pegó amigos oh voy yo ahí está también sí, ahí está se me fue eso no si se me fue engancho amigos le desenganchó a la venta y yo batido ahí salió ahí está saliendo sí, pero está metiendo la estructura ahora sí tiene un gran cañón estoy sintiendo la estructura o el ancla? no, el ancla no esta muy suave ahora aquí yo traigo mitad de pescado cuidado deberías jalar para allá tú mira, lo que trae es un pedazo de pescado se lo comieron se lo comieron no, 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 ahí viene el pescado entero que pescado entero chicos, si esto no pesa bueno, ahí viene pero esto no era lo que estaba hablando jajajaja amigos amigos, para nosotros para nosotros era mucho más grande y simplemente pues el grande se desenganchó y enganchó este chiquitico y mira si se ve hasta escamado y todo miren amigos se ve hasta escamado y todo miren ahí está falta de las escamas déjame esperar si ahí se puede perfecto vamos a ver vamos a ver tenemos voy a pegar ah ahí está ahí está bueno este no se siente tan fuerte este este se sembró también creo también aquí hay datos raros ah se soltó eso fue la estructura amigos y ahora sí se llevó todo ahí está amigos se partió ahí está ahí está ahí está ahí está ya lo enganché ahora sí vamos a ver a eso lo traje estaba loco porque viniera a comprar ahí está ahí está ahí está ahí está ahí no camina no camina esta amigos no camina no no quiere salir de ahí ahí está estas cubiertas así están grandes estas cubiertas están buenísimas vamos vamos a hacer un doblete vamos 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 a hacer un doblete ahora ahí 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 veo color y él también y él también ya nos vio ya y a él también nos vio miren eso y el ancla va para arriba del ancla ya pasó que lo haga el ancla bueno pero eso tiene solución tranquilo me lo vacío de nuevo amigos para que vean tengan la oportunidad de sentir esto porque cuando uno graba no ve miren se embudió ya soltó igualito a ti ahora ya y es pequeño si ahora si y es pequeño eso es lo mismo que me coge un grupo enorme eso si tiene que no salir bueno todavía se siente pesado amigos si aguanta a lo mejor te lo voy a coger ahí siguió a 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 miren amigos lo cogió un tiburón no 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 olviden miren amigos jajaja miren esto miren esto me lo chafriaron completo un tiburón un tiburón se lo comió lo mismo que me cogió a mi ahorita un tiburón seguro pero al tuyo si lo hicieron leña amigos miren esto ni modo carnada para tiburones ahí está ya se va uuuh escuchen ese carrete como va ya no lo van a escuchar más no lo van a escuchar más no lo van a escuchar más cacho Ariel lo cerró completo amigos casi casi pero son resistentes son duros vamos que pasa arriba muchacho muchacho nos vemos hay un tiburón miren la vara esa cómo está hay un tiburón hay un tiburón es que tú cogiste me voy yo por atrás me voy yo por aquí vamos a tirarla ahí está ahí está ah, ya lo enganché ahí ahí está doble no leches cucia, cucia, cucia cucia yo y le un ya y 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 no y 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 ¿Tú viste el tuyo? Es el que ya vio color también. Están ahí ya los dos. Yo no veo nada. Salieron los dos juntitos amigos y el mío es un chiquitico, un chiquitico. Vamos a sacarlos amigos, voy a soltar el mío, miren. Miren el de Ariel, miren eso, qué hermosura. Seguimos. Ahí está. No nos cansamos. Sigamos, a ver amigos. Vamos, vamos a seguir a ver quién es gancho. Ahí está. Ahí está. Bueno, hasta ahora no he alado como para decir que es movidi, pero de que es un pescado, es un pescado. Y a mí hoy no metieron casi. Ahora. Ahí otro más, otro, otro, otro. No se siente tan pesado este. Espera que alguien, a lo mejor no se sienta amenazado. Espera que nos vea. Se sienta amenazado, cuando se sienta amenazado es cuando... No, 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 no está tan grande. Ese es un medianón. Un medianón. No sé qué número es este, pero vamos por unos siete. Quizás ocho, no sé. No lo veamos a contar. Oh, 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 oh. Oh, yo creo que lo cogió un tiburón, amigos, de nuevo. Lo cogió un molino. Yo creo que nos pasó lo mismo. Yo creo que ahora sí que cogió un molino. Mira que rápido vamos. Miren esto, amigos. Wow. Yo creo que nos pasó lo mismo, amigos. Y siempre por donde mismo, ¿no? Sí, por el nudo. Porque ese nudo que tú haces, te di. No, que nudo. Se llevaron el líder completo. Se me dio una estructura, pero bien material. Se lo llevaron completo, amigos. Enganchoaría el otro más. Vamos a abrir un poco. Tengo cerrado el otro. Esa posiblemente sea la última picada ya, amigos. Porque ya hay que ir. Uh. Alabao. ¿Qué fue eso? Entre acá a la vez, no se pasa nada. Está desesperado. Está corriendo duro. Uh. 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 Está duro. Ahora. Ahora que se cansó. Él se cansa. Por eso no me ha desespero. Está fuerte. Está fuerte. Se pone duro y suave. Se pone duro y suave. Uh. Uh. Fíjate que todos corren para arriba del bote. Y ahora ven eso de cerca. ¿Qué es esto? Con los calos te he hecho. Mira lo que hay que ver. Un poco. Ahí ya se ve. Me parece ver dos ahí. Ahí ya se ve color, amigos. No, solo. No se. Ahí se ve ya color. No se. No se. No se. No se. No es tan grande. No. Digo yo. Uy. Mira este burón ahí. ¿Qué? Sílalo. Con razón subió rápido. Sele para acá. Sele para acá. Sele para acá. Cuidado. Que viene el burón ese. A fastidiar aquí. Uh. Uh. Miren esto. Otro más señor. Otro más de Ariel. Hermosísimo, amigos. Miren esto. Tremendo. Ahí está. Otro, otro. Vamos a soltarlo también. Suéltalo. Está bueno. Está grandecito. Ahí se va. Bueno, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video. No olviden de suscribirse. Y denme un like. Eso fue un día de pesca. Aquí en el Golfo de México. Con Ariel. Un saludito para todos. Suscríbanse. Y regálame un like. Nos vemos. Los quiero, amigos.